Vamos a hacer un matambre de puerco, Rosa. Sé que no es tan común acá en México, pero es una chulada. Esto lo mandó Proal, carne de cerdo. Este es el suadero. Este es el suadero, es el último músculo, es lo que cubre toda la parte de afuera de la res y del cerdo también. Vamos a hacer un roc, vamos a poner sal ahumada, vamos a poner roc rojo, vamos a poner rocuelas de ajo, es una chulada. Y le vamos a poner un chile de árbol. Hacemos un sartén, se va a volar todo directo, Rosa, para que vaya soltando aromas. Ya, porque, buen chile. Ya, quedando, Rosa. Ya, ya, ya. Y ya, el último, algo de frescura, ralladora de limón. Y eso ha sonado por los dos lados. Ahora, puedo directo, Rosa. Con la raza, siempre hacia arriba. Una vuelta y vuelta. Y eso. Voy a poner aquí a fuego en directo, para hacer otra mezcla con el roc. Estoy utilizando laña de orasmo. Este es laña en la que está ahí, se hace carbón. Hay un toquecillo ahí diferente. Aquí dejé algo del roc que hicimos hace rato. Ahora vamos a hacerlo. Un wet roc. En español, una mengambrea. Un limón. Y la ponceta de oliva. Este yo le puse romero, chile de árbol y ajo. Se está haciendo una infusión. Es un títor que ya trae mucha grasa el matambre. Vamos a probar. Aquí hice una brochita de romero. Y le voy a hacer esto. A los dos lados. Y cada vez que le hagamos esto. Luego le vamos a cobre esto. Y le vamos a cobre esto. Ahora por este lado. Y ya está. 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 Vamos a echarle un taco Vamos a ver Vamos a echarle un taco